El Espíritu Santo Entonces, vamos a comenzar este tema de los dones espirituales Nosotros hemos estado hablando durante ya varios meses acerca del Espíritu Santo Primero hablamos de su persona También hemos hablado acerca de los frutos o el fruto del Espíritu Santo Que acabamos de terminar ese tema que el hermano Ronnie ha explicado con mucho detalle, muchos pasajes bíblicos Y que hemos sido enseñados acerca del fruto del Espíritu Santo Y cada vez que termina una clase de estas, yo me pregunto ¿Realmente ha habido un cambio al recibir estas enseñanzas en nuestras vidas? Porque tal vez se puede cumplir aquel dicho que está en la calle popular que dicen Yo pasé por el colegio, pero el colegio no pasó por mí O yo pasé por esta clase Y nada más fue algo de estar aquí, de presentarme Pero no de ser aplicado a mi vida Entonces Yo suplico al Señor Que estas clases no sean nada más Un requisito De rellenar un tiempo Sino un deseo de aprender del Señor Y aplicar a nuestras vidas No vamos a tener clases de mujeres Porque considero que este tema Es un tema pertinente para todos Jóvenes, adultos Y todos debemos de aprender de este tema Una de las cosas que ha sido importante para mí Con respecto a las clases de este tipo Es algunos cambios que nosotros hemos tenido Ahora nosotros grabamos estas lecciones Con el propósito de que personas Que no asisten a nuestra iglesia Puedan tener acceso a estos materiales Esto ha hecho que tal vez las clases Ya no sean como antes Tan relacionado el que expone Con las personas que están sentadas Porque hay una especie de lejanía Entonces Yo no quiero que el hecho de dar estas lecciones Haga que ustedes se sientan así Mi deseo es que las clases sean participativas Entonces vamos a dar algunas cosas Para tratar de ayudar a que esto Sea, se minimice No va a ser totalmente eliminado Porque nuestro deseo es poder dar testimonio De lo que aprendemos en esta iglesia Es nuestro deseo Y voy a pedir que ustedes oren por mí Porque hace mucho tiempo Que no estoy como maestro De una clase de adultos Entonces Algunos ya han avanzado más que mí Entonces que oren Como decía Pablo Ayúdenme a orar a Dios Ayúdenme a orar al Señor Por estas cosas Entonces vamos a comenzar Nuestra clase de los dones espirituales Esta es la primera lección Y espero poder avanzar Si no pues continuaremos Esa es la ventaja De tener lecciones continuas Que si uno Tal vez no puede terminar Continúa la otra clase Pero vamos a tratar de avanzar Y ver hasta donde llegamos Muy bien Bueno tenemos Vamos a tener un estudio bíblico De pasajes del Nuevo Testamento Pasajes en Primera de Corintios 12 Capítulo 12 Versículo 14 En Romanos 12 En Efesios 4 Del 7 al 16 Vamos a tratar de responder Algunas preguntas Como los dones mencionados En la Biblia La vigencia y permanencia De los dones La necesidad Y el propósito De los dones Quien ha dado los dones Tienen todos los creyentes dones Que debo hacer con el don Ahí faltó Con el don que Dios me ha dado Que propósitos tenemos Para estas lecciones Queremos ser una iglesia Que glorifica a Dios Por medio Del uso de los dones Que su Espíritu Santo nos ha dado Deseamos edificar La iglesia Por el uso de esos dones En el cuerpo de Cristo Deseamos reconocer los dones Que Dios nos ha dado Y aprender lo que la Biblia Dice sobre los dones Tenemos estos propósitos Entonces esos son los propósitos Para esta clase Para esta clase Tenemos unos requisitos Decíamos que usted traiga la Biblia Levanten la Biblia por favor A ver Muy bien Algunos están levantando Espero que no sean los iPods Porque ahora Hasta eso Algunos ya traen la Biblia En sus iPods O tecnología Espero que yo estoy más cómodo Con la Biblia En papel Hacer apuntes Entonces usted va a necesitar Un cuaderno O un lapicero Como siempre Y contestar preguntas Entonces Al final de la clase Yo voy a hacer tres preguntas Y puedo señalar A cualquiera de ustedes A cualquiera de ustedes Le voy a decir Esta es la pregunta para usted Y esta es la pregunta para usted Y esta es la pregunta para usted Entonces Hay que poner atención ¿Está bien? Vamos a pedir que pase aquí adelante Y quede grabado No, no vamos a hacerlo así Pero deseamos que usted Conteste estas preguntas Y si es Y como este material Está siendo grabado Que los que Escuchen este material También puedan Responder a estas preguntas Muy bien Hay algunas cosas bonitas Que se pueden hacer Cuando uno da Un material de estos ¿Sabían? Y es que Uno puede hacer Referencias O puede mostrar cosas Que tal vez En una predicación No las puede hacer Y esto va a ser Una lucha para mí Para no convertir Las clases en una predicación Sino en una clase De enseñanza Hay una Una gran diferencia Y más que todo En la cantidad De 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 versículos Material Y otras cosas Entonces vamos a comenzar Nuestra Nuestra Clase Vamos a comenzar A estudiar pasajes En primera de Corintios Capítulo 12 Al versículo 14 Y lo primero que vamos a hacer Nosotros Es hacer una ubicación Geográfica E histórica Porque esto nos va a ayudar Ustedes Como el hermano Eduardo Ustedes recordarán Que él nos Nos dio una clase De hermenéutica Y una de las cosas Que uno hace Cuando uno va A estudiar Un libro de la Biblia Si tiene todo el tiempo No significa Que por hacer esto Usted no va a leer la Biblia Pero cuando usted Ya quiere hacer un estudio Es muy bueno Ubicarse en el contexto Histórico ¿Qué estaba pasando En ese momento De la historia? Cuando eso Cuando ese libro Fue escrito O cuando esas cosas Fueron dichas ¿Qué estaba pasando? ¿En qué lugar Nos estamos ubicando? Y a veces Cuando nosotros Leemos cartas De la Biblia No sabemos Qué es lo que Ha sucedido Y es bueno Saber estas cosas Entonces Aquí tenemos La ubicación Geográfica E histórica Yo creo que esto Tiene un puntero ¿O no? No, ¿verdad? No tiene un puntero Quería conseguirme uno Pero parece que El que tenía No está funcionando Muy bien Entonces Quiero Que tal vez Ustedes puedan Ver Este Este mapa Arriba Nosotros tenemos Donde está Ubicado Y allá Tenemos el Golfo de Corinto Nosotros Tenemos ahí Una Una gran Entrada De agua Ese Golfo Que tiene acá Y vemos Que atraviesan Unas líneas Rojas Y Vemos Una Abajo Que dice Golfo De Saronique ¿Verdad? Dice ahí Entonces El Golfo Sarónico Más Un poco Sería A la izquierda De ustedes Está Corinto Está Corinto Y entre Esos dos Golfos El Golfo de Corinto Y el Golfo Sarónico Hay una pasada Entonces Nada más Quiero que lo Vean Lo traten De ver Porque vamos A hablar Acerca De algunas De estas Cosas La antigua Ciudad Corinto Está Educada En la Amplia Llanura Que está Debajo Del Elevado Acro Corinto El Acro Corinto Está Un poquito Más A la Izquierda No creo Que ustedes Lo puedan Ver Ahí Pero está Un poquito Más A la Izquierda Que es Una cima De Unos 630 Metros De altura Que se Alza En la Península Del Peloponeso Periandro Que fue Una persona Que gobernó La ciudad De Corinto Del año 625 Al 583 Antes de Cristo Se le ocurrió Construir un canal Para facilitar El transporte De mercadería Entonces Él Edificó Un cruce De piedra Con el nombre De Dielcos Entre el Golfo De Sarón Que Y el Golfo De Corinto Hay como Una línea No sé Si ustedes La logran Ver Ahí Se construyó Una Como una Acera Como una Gran Calzada Que se Llamó Diólcos Del griego Día O al otro Lado Y Olcos Que significa Transporte Diólcos Palabra Que significa Plataforma Deslizante Sobre Ruedas El Sistema Consistía En Cuando Venían Los Grandes Barcos Agarrar Toda La Mercadería Y Ponerla En Barcos Pequeñitos Esos Barcos Pequeñitos Eran Montados En Plataformas Y Eran Llevados Hasta El Otro Lado Del Golfo Así Así Se Evitaban Los Barcos Dar Toda La Vuelta Imagínense La Gran Cantidad De Mercancías Y De Impuestos Que Ellos Cobraban Por Esto Realmente El Comercio Era Mucho El Que se Daba En Ese En Ese Lugar Ellos Podían Tener Una Gran Cantidad De Personas Y Mercaderías Pasando Por Sus Pueblos Es Un Poco Difícil Verlo Pero Esa 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 Mente La Luz Para Poder Verlo De Una Mejor Manera Ok Eso Es Como Se Ve El Día De Hoy Así Era Una Calzada Es Parte De Esa Calzada Y Por Ahí Pasaban Las Mercaderías Hasta El Otro Lado Del Golfo Ok Muy Bien Ya Se Puede Encender La La Luz Muy Bien Corinto Fue Conquistada Por Los Romanos En El Año Ciento 96 Antes De Cristo Pusieron A Corinto A la Cabeza De La Confederación De Las Ciudades De La Provincia De Acaya Cincuenta Cincuenta Años Después Corinto Se Sublevó Contra Roma Y Fue Totalmente Destruida No Quedó Nada Por Un Siglo La Ciudad De Corinto No Existió Quedó Totalmente Destruida Años Años Más Tarde Un Gobernador O Más Bien César Llamado Julio César La Restauró En El Año 44 Antes De Cristo Este Hombre Construyó También Un Puerto El Puerto De Licaonia Y El De Sencrea De Esta Forma Corinto Se Convirtió En Una Colonia Romana Conocida Como La Colonia Que Ustedes Tienen El Nombre Ahí La Colonia De Corinto Es Una Alabanza A Julio Julias Corientiensis Así Fue Como Fue Conocida La Ciudad De Corinto Que La Idea Era Tratar De Dar Honor A Julio La Ciudad Volvió Prosperar Llegándose Un Centro De Comercio Que Atrajo La Gente De Toda Parte Del Mundo Después Tenemos El Tema Acerca De La Religión ¿Cuál Era? ¿Cómo Era La Religión En ese Entonces Tanto Los Cristianos Como Libros De Otras Partes De Otros Autores Griegos Y Romanos Describen A Corinto Como La Ciudad De La Fornicación Y De La Prostitución Los Griegos Acuñaron El Término Corintai Setai Que Significa Vivir A lo Corinto Cuando Un Hombre Se Refería A una Corintia Si Quería Hablar De Una Prostituta Solamente Tenía Que Decir Ahí Va Una Corintia Una Prostituta Era Una Ciudad Inmoral Una Ciudad Inmoral Había Muchos Templos Pero Había Un Templo Especialmente Reconocido Y Era El Templo A Afrodita Ese Templo En Ese Lugar De Afrodita Que Ellos Consideraban La Diosa Del Amor Era Un Lugar Famoso Por Su Inmoralidad Se Dice Que Dentro Del Templo Algunos No Dan Mucha Seguridad Exactamente A Esto Pero Es Muy Posible Que Haya Sido Así Servían Miles De Prostitutas Durante El Día Y Durante La Noche Esas Prostitutas Salían A La Calle A Buscar Hombres Para Prostituirlos Era Parte De La Vida Que Ahí Se Vivía Voy a Llevarlos A Que En Sus Biblias Busquen Primera De Corintios Capítulo 6 Primera De Corintios Capítulo 6 Versículos Versículos 15 Al 20 Primera de Corintios Capítulo 6 Versículos 15 Al 20 No Sabéis Que Vuestros Cuerpos Son Miembros De Cristo Quitaré Pues Los Miembros De Cristo Y Los Haré Miembros De Una Ramera De Ningún Modo O No Sabéis Que El Que Se Une Con Una Ramera Es Un Cuerpo Con Ella Porque Dice Los Dos Serán Una Sola Calma Pero El Que Se Une Al Señor Un Espíritu Es Con Él O De La Fornicación Cualquier Otro Pecado Que El Hombre Cometa Está Fuera Del Cuerpo Más El Que Formica Contra Su Proprio Pé Peca O Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El Cual Está En Vos T El El Cual Tenéis De Dios Y Que No Sois Vuestros Porque Habéis Sido Comprados Por Precio Glorificar Pues A Dios En Vuestro Cuerpo Y En Vuestro Espíritu Los Cuales Son De Dios No Se Nos Abren Los Ojos Ahora A Entender Por Que Pablo Escribió Esto Con Tanta Fuerza A La A Los Hermanos De La Iglesia De Corinto Porque La Ciudad Donde Vivían Era Una Era Un Lugar De Prostitución En Las Propias Calles Y La Gente Vivía De Esa Forma Vivir A Corinto Era Vivir Como Se Quería Era La Forma Un Lugar De Prostitución Si Nosotros Buscamos Primera De Corinto Es Capítulo Cinco Versículo Uno Nos Encontramos Otro Pasaje De Cierto Se Oye Que Hay Entre Vosotros Fornicación Y Tal Fornicación Cual Ni Aún Se Nombra Entre Los Gentiles Tanto Que Alguno Tiene La Mujer De Su Padre Y Vosotros Estáis Envanecidos No Debieran Más Bien Haberos Lamentado Para Que Fuese Quitado De En Medio De Vosotros El Que Cometió Tal Acción Pablo Ni Aún Se Nombraba En la Gente De Afuera Cuál Fue El Asombro De Pablo Al Ver Que Personas Que Habían Sido Rescatados Por La Sangre De Cristo Estaban Permitiendo Esta Situación En La Iglesia La Iglesia De Corinto Estaba En Un Lugar Muy Peligroso Expuesta Constantemente A Una Maldad Creciente Y Esto De Darnos Una Enseñanza A Nuestras Vidas Hermanos La Exposición Continua A La Maldad Puede Traer A Nuestras Vidas Apartarnos De Los Caminos Del Señor Puede Hacer Que Nuestras Conciencias Se Endurezcan Al No Considerar La Maldad Del Pecado Ya Sea En Un Trabajo Si Tú En Un Trabajo Te Estás Exponiendo Constantemente A Los Chistes Comentarios Palabras Obscenes Ya sea En el estudio Con tus compañeros No solamente Debemos huir De la fornicación Sino también De estos pecados Que pueden endurecer Nuestros corazones Hermanos Ya sea Si Tú Lo Estás Haciendo Con la Televisión Si Constantemente Miras Cosas Que Pueden Afectar Tu Vida Espiritual Ya Sea Novelas O Películas Por Favor Huyan De Estas Cosas Porque Puede Suceder Lo Mismo Que Sucedió Entre Nosotros Con La Iglesia De Corinto Hermanos Es una buena oración Pedir al Señor Que Él nos guarde Del mal Y nos aparte Y no apartarse De los mandamientos Que el Señor Nos ha dado Señor Líbranos Del mal Y no apartarnos De los mandamientos Del Señor Porque los que Le buscan De todo Corazón Dice el Salmo 119 No hacen Iniquidad Entonces Eso es una enseñanza Para nosotros Una condición Moral Terrible ¿Cuál era el idioma Oficial En ese tiempo? ¿Cuál era el idioma Que se hablaba En la ciudad De Corinto? El idioma Que se hablaba En la ciudad De Corinto Era el latín Pero También Se hablaba Griego Aún así También Sabiendo Que era Un lugar De comercio Se hablaban También Otras lenguas No solamente Estas Entonces Se podían Escuchar Muchos lenguajes Vamos a buscar Primera de Corintios Capítulo 14 Versículo 10 Primera de Corintios Capítulo 14 Versículo 10 Y cuando Veamos este tema Veamos este tema Este versículo será clave Para el entendimiento Acerca del don de lenguas Pero Vea que él hace una referencia A idiomas ¿Por qué? Escribiendo la iglesia de Corinto Porque era un lugar Donde había personas Que llegaban De muchos lugares Hablando Diferentes lenguas Vamos a buscar Vamos a buscar Hechos Capítulo 18 Versículo 10 Hechos 18 10 Entonces Vamos al 14 11 Primero Antes de buscar Este pasaje 14 11 14 11 Entonces La gente Visto lo que Pablo Había hecho Alzó la voz Diciendo En lengua Licaónica Dioses Bajo la semejanza De hombres Han descendido A nosotros ¿Ven que hay una referencia A una lengua específica? Cuando nosotros Vimos El mapa Hay un puerto Una ciudad Un poco más arriba De Corinto Que es Esa ciudad La caonia Ahí se hablaba Esa lengua Entonces Había La lengua oficial En latín Se hablaba griego Pero había Muchas Lenguas Que se escuchaban En ese lugar Muchos idiomas Porque pasaba Una gran cantidad De mercaderes Por esos lugares Entonces Cuando nosotros Vamos a Vamos a Hechos Capítulo 18 Versículo 10 Hechos 18 10 Que dice Lo siguiente El Señor A Pablo Porque yo estoy Contigo Y ninguno Podrá Y ninguno Pondrá Sobre ti La mano Para hacerte Mal Porque yo Tengo mucho Pueblo En esta ciudad Es un verso Es un verso Hermoso Un lugar Donde había Muchas Gentes Dios Dios Ya estaba Haciendo La obra En muchos Y con la Venida De Pablo Dios Afirmaría Aquella obra En los corazones De ellos Tantas Gentes Hablando Tantos Idiomas Eso Nos da Una idea De por qué En Corinto Hubo Un Gran Avance En el Don De las Lenguas La Gran Necesidad De que Muchos Conocieran Del Evangelio En ese Momento Una Gran Necesidad Y eso Lo vemos También En Hechos Al principio Cuando El Señor Habla Y dice Que ellos Serían Testigos En muchos Lugares Por todo El mundo Y parte De ese Testimonio Era Las señales Como las Lenguas Idiomas Para poder Llegar Y evangelizar A otros En Hechos Capítulo 18 La Iglesia De Corinto Vamos a Encontrar La primera Referencia Acerca De esta Iglesia Y quien La Funda Hechos Capítulo 18 Quiero Que Conmigo Sigan La Lectura Después De estas Cosas Pablo Salió De Atenas Y fue A Corinto Y halló Un judío Llamado Aquila Natural Del Ponto Recién Venido De Italia Con Priscila Su Mujer Por Cuanto Claudio Había Mandado Que Todos Los Judíos Saliesen De Roma Fue A ellos Y como Era del Mismo Oficio Se quedó Con ellos Y trabajaban Juntos Pero El Oficio De Ellos Era Hacer Tiendas Y discutían En la Sinagoga Todos Los Días De Reposo Y Persudía A judíos Y Griegos Y Cuando Silas Y Timoteo Vinieron De Macedonia Pablo Estaba Entregado Por Entero A la Predicación De La Palabra Testificando A los Judíos Que Jesús Era El Cristo Pero Aponiéndose Y Blasformando Esto Le Dijo Sacudiéndose Los Vestidos De Vuestra Sangre Sea Sobre Vuestra propia Cabeza Yo Limpio Desde Ahora Me Iré A Los Gentiles Y Saliendo De Allí Se Fue A La Casa De Un Llamado Justo Temeroso De Dios El Cual Estaba Junto A La Sinagoga Y Crispo El Principal De La Sinagoga Creyó En El Señor Con Toda Su Casa Y Muchos De Los Corintios Oyendo Creían Y Eran Bautizados Entonces El Señor Dijo A Pablo En Visión De Noche No Temas Y No Habla Y No Calles Porque Yo Seis Meses Enseñándoles La Palabra De Dios Pablo Llega Corinto Se Cree Que Pablo Llegó En El Otoño Del Año 50 Después De Cristo Otoño Del Año 50 Después De Cristo Y Se Quedó Allí Por Un Tiempo De 18 Meses El Trabajó Ahí Nosotros Vemos Según El Verso 2 Predicó La Palabra De Dios Primero A Los Judíos Si Estos No Quisieron Escuchar Se Volvó A Los Gentiles Habitó En La Casa De Muchos Hermanos Predicando La Palabra Del Señor Durante Ese Tiempo Es Posible Que Pablo Haya Visto Algo Que Se Llaman Los Juegos Ismicos Que Era Algo Parecido A Los Juegos Olímpicos Que Se daba En ese Lugar En la ciudad de Corinto Ahora Nosotros Hemos Visto Que Fue Lo Que Pasó En Esa Ciudad Quien Llegó A Quien Mandó Dios A Ese Lugar El Puerto Y La Ciudad De Corinto Una Ciudad Mercader Una Ciudad Donde A pesar De Tanta Maldad El Señor Envió Su Palabra Para Que Muchos Conocieran De Cristo Buscando Acerca Del Puerto De Corinto Me Encontré Algo Muy Interesante Si Usted Quiere Ir Al Puerto De Corinto No Necesita Atravesar El Mar Con Solo Atravesar La Frontera Usted Puede Llegar Al Puerto De Corinto En La Ciudad De Chinandega Nicaragua Por Si Alguno Quiere Visitarlo Allá Hay Un Puerto De Corinto Aquí está Dirigida La Carta A Los Corintios Cuando Nosotros Abrimos Una Carta Nosotros Encontramos A Quien Está Dirigida Vamos A Buscar Primera De Corintios Primera De Corintios Capítulo Uno Versículo Dos Creo Que No Se Ve Muy Bien Tal Vez Podemos Volver A Apagar Un Momento Las Luces Antes De Continuar Ese Es el Puerto De Corinto Actualmente Como Se Ve Y Así De Una Vista Lejana Es Un Poco Difícil Poder Verla Pero Ahí Está Muy Bien Gracias Herman ¿A A Quien Está Dirigida La Carta De Primera Los Corintios Capítulo Uno Versículo Dos Dice A A Iglesia De Dios Que Está En Corinto A Los Santificados En Cristo Jesús Llamados A Ser Santos Con Todos Los Que En Cualquier Lugar Invocan El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Señor De Ellos Y Nuestro Es Una Carta Dirigida A La Iglesia De Corinto Pero No Solamente A Ellos Sino También A Quien A Todos A Todos A Todos Los Que En Cualquier Lugar Invocan El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Entonces Esta Carta Es Pertinente Para Nosotros Hermanos Es Importante Estudiar Esta Carta Para Nuestra Propia Vida Espiritual Y Dado Que Nosotros Estamos Viendo El Tema Del Espíritu Santo Y Los Dones Nosotros Hemos Estado Estudiando Acerca De Este Tema Por Algún Tiempo Y Lo Primero Que Nosotros Debemos De Reconocer Acerca Del Espíritu Santo Es Que El Espíritu Santo Es Una Persona Es Una Persona Nosotros Hemos Visto Que Es Una De Las Personas De La Trinidad El Espíritu Santo Hermanos No Es Una Metáfora El Espíritu Santo No Es Un Viento El Espíritu Santo No Es Una Fuerza El Espíritu Santo No Es Un Poder Que Nos Explica A Dios El Espíritu Santo Es Una Persona El Espíritu Santo Tiene Poder Pero No Es Un Poder El Es Una Persona Hechos 1 8 Nos Dice Acerca De Esto Podemos Buscarlo Un Momento Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Dice Lo Siguiente Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo El Tiene Poder El Es Una Persona El Daría Poder A Su Iglesia Es Una Persona Que Habla Que Guía Que Intercede Que Se Constrista Estas Cosas Solo Se Pueden Hacer Con Una Persona Usted No Puede Entristecer Una Fuerza Alguno Ha Entristecido La Corriente Eléctrica Alguno Ha Entristecido Al Viento Nadie Se Entristece A Una Persona Él Es Una Persona Es Una De Las Personas De La Trinidad Eso Nos Dice Algo Hermanos Cómo Nos Relacionamos Con Una Persona Nosotros Cómo Nos Relacionamos Con Una Persona Yo De esto Voy a Adelantar Algo Más Adelante Pero Quiero Decirles Esto Nosotros Hemos Funcionado Como Iglesia Por La Guía Y Por El Poder Del Espíritu Santo Hasta El Día De Hoy Sin Él Nada Podríamos Hacer Cómo Nos Relacionamos Con El Espíritu Santo La Tercera Persona De La Trinidad Nosotros Recordamos Hechos Capítulo Cinco Rápidamente Fue un Pasaje Que Nosotros Vimos Hace Algún Tiempo Que Nos Habla Acerca De Que El Espíritu Santo Es Dios Nada Más Como Una Referencia Versículo 3 Y Versículo 4 Y Dijo Pedro Ananías ¿Por qué Llenó Satanás Su Corazón Para Que Mintieses Al Espíritu Santo Y Sustrajeses Del Preso De La Heredad Después Nosotros Tenemos El Versículo 4 Reteniéndola No Se Te Queda A Ti Y Vendida No Está En Tu Poder ¿Por qué Pusiste Esto En Tu Corazón No Has Mentido A Dios Si No No Has Mentido A Los Hombres Sino A Dios Tenemos Dos Referencias Versículo 3 Y Versículo 4 De Mentira Al Espíritu Santo Y A Dios Es La Misma Referencia Se Está Mintiendo A Dios Cuando Se Miente Al Espíritu Santo Él Es Dios Nosotros También Vamos A Buscar En Primera De Corintios Capítulo 1 Versículo 4 Que Es El Libro Que Nosotros Estudiaremos Una Referencia A Esto Dice Versículo 4 Gracias Doy a Mi Dios Siempre Por Vosotros Por La Gracias De Dios Que Os Fue Dada En Cristo Jesús Porque En Todas Las Cosas Fuiste Enriquecidos En Él En Toda Palabra Y En Toda Ciencia Así Como El Testimonio Acerca De Cristo Ha Sido Confirmado En Vosotros De Tal Manera Que Nada Falta En Ningún Don Esperando La Manifestación De Nuestro Señor Jesucristo Aquí Nosotros Vemos Que Pablo Está Haciendo Referencia A Los Dones En El Versículo 7 De Quién Provienen Esos Dones Según Este Pasaje Provienen De Ser Enriquecidos Por Cristo De Ser Enriquecidos Porque Existe Cristo En Nuestras Vidas Es Que Esos Dones Vienen A Nuestras Vidas Y Algunos Han Considerado Que Los Dones Provienen Solamente Directa O Solo Directamente Del Espíritu Santo No Los Dones Son Obra De Un Dios Terino Son Obra De Un Dios Terino Nosotros Vamos a Recordar Más Adelante Como Pablo Hace Una Referencia En Efesios De Cristo Subiendo Lo Alto Yendo Y Trayendo Dones Para Su Iglesia Triunfando En La Cruz Del Calvario Y Trayendo Dones Para Su Iglesia Es Una Obra Trinitaria Vamos a Buscar También Primera De Corintios Capítulo Dos Versículo Once Vamos a Leer Versículo Ocho Dice La que Ninguno De los Príncipes De Este Siglo Conoció Porque Si La Habiesen Conocido Nunca Habrían Crucificado Al Señor De Gloria Antes Antes Bien Como Está Escrito Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido En Corazón De Hombres Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le aman Pero Dios No las reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque ¿Quién De los Hombres Sabe Las Cosas Del Hombre Sino El Espíritu Del Hombre Que Está En Él Así También Nadie Conoció Las Cosas De Dios Sino El Espíritu De Dios ¿Es El Espíritu Santo Dios? Pregunto En Estos Pasajes Nosotros Vemos Una Referencia Directa A El Espíritu Santo Y A Dios ¿Quién Si No Solo Dios Puede Conocer Las Cosas De Dios Pregunto ¿Quién Que Hombre Puede Entrar En La Mima Presencia De Dios Y Escudriñar Las Cosas De Dios Si No Solo El Mismo Dios El Espíritu Santo Es Dios Vean De Nuevo Versículo 11 Al Final Así Tampoco Nadie Conoció Las Cosas De Dios Sino El Espíritu De Dios El Espíritu Santo Es Dios También Nosotros Debemos De Entender El Versículo 12 Que hace Una Referencia Y como Lo dije Hace Un Momento Y Nosotros No Hemos Recibido El Espíritu Del Mundo Sino El Espíritu Que Proviene De Dios Para Que Sepamos Lo Que Dios Nos Ha Concedido Nosotros Hemos Funcionado Como Iglesia Hasta Hoy Por El Poder Del Espíritu Santo Hermanos Que Maravilloso Y Que Glorioso Esto Capítulo 6 Versículo 19 Estamos Prontos A Terminar Tal Vez No Podramos Llegar Hasta El Final Primera Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Pero Antes Vamos A ver El Versículo 11 6 11 Dice Y esto Eras Algunos Mas Ya Habéis Sido Lavados Ya Habéis Sido Santificados Ya Habéis Sido Justificados En El Nombre Del Señor Jesús Y Por El Espíritu De Nuestro Dios Pueden Ver Ese Pasaje Que Hay Una Relación Entre La Justificación Y El Espíritu Santo La Biblia Dice En Efesios Capítulo 5 Justificados Pues Por La Fe Tenemos Que Paz Para Con Dios Y Esa Fe En Nuestro Señor Jesucristo Y Aquí En Corintios Capítulo 6 Versículo 11 Tenemos Esa Relación Entre El Señor Jesucristo Y El Espíritu Santo Para Que Nosotros Seamos Justificados Que Interesante ¿Qué Hace El Espíritu Santo En Nuestras Vidas Hermanos El Espíritu Santo Nos Sella Hasta El Día De La Redención Nuestra Justificación No Solamente Es Aquella En La Cual Hemos Sido Declarados Justos Delante De Dios Por La Justicia De Cristo Sino También Somos Hallados Justos Por El Espíritu Santo Al Haber Sido Santificados Por Él Al Haber Sido Sellados Por Él Dios Nos Haya Justos Jesús El Espíritu Santo Es Dios Porque Esta Obra Solo La Puede Hacer El Espíritu Santo Nosotros También Tenemos El Versículo 19 Capítulo 6 Versículo 19 Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El Cual Está En Vosotros El Cual Tenéis De Dios Y Que No So Vuestros El Espíritu Santo Proviene Directamente De Dios Proviene Directamente De Dios Y Ahora Nosotros Llegamos Al Capítulo 12 Donde Hace Una Referencia También Al Espíritu Santo Creo Que Aquí Ya Estamos Al Terminar Vamos A ver Verso 11 Lo Siguiente Dice Pero Todas Estas Cosas Las Hace Uno Y El Espíritu Repartiendo A Cada Uno En Particular Como Él Quiere Ahora Veamos El Verso 18 Mas Ahora Dios Ha Colocado Los Miembros Cada Uno De Ellos En El Cuerpo Como Él Quiso Pregunto Hay Una Diferencia En Esto Que El Espíritu Santo Haga Una Cosa Y Que Dios Haga La Otra No El Espíritu Santo Es Dios Los Dones Es Una Obra Trinitaria Es Una Obra Como Vimos Al Principio En Primera De Corintios Por Cristo Ahora Lo Vemos Dios Y También Vemos Al Espíritu Santo Los Tres Juntos Porque Es Un mismo Dios Estamos Estamos Al Tiempo De Terminar Y Nosotros Dijimos Al Principio Que Nosotros Tenemos Unas Preguntas ¿Verdad? Entonces No Voy A Terminarlo Voy A Avanzar Y Entonces Aquí Tenemos Las Preguntas Vamos A Ver Quien Puede Ayudarnos Hermano Juan La Primera Pregunta ¿Qué Tipo De Comercio Había En Corinto? Era De Agricultura Era De Eran Tiendas Lo Que Se Hacían ¿Qué Había Ahí? ¿Qué Tipo De Comercio Había Ahí? Ajá Y Principalmente De Que Comercio Marítimo Exactamente Un Comercio Marítimo Gracias Muy Bien Vamos a Ver Otra Persona Por Aquí Mano Álvaro ¿Está listo Hermano? Está listo Muy bien Vamos con la Otra Pregunta ¿Qué libro De la Biblia Nos Habla De La Llegada De Pablo A Corinto Y Por Cuánto Tiempo Estuvo Allí Hechos Y Por Cuánto Tiempo Estuvo Pablo Ahí Año Y Seis Meses Muy Bien Estuvo Por Un Tiempo De Diecio Meses Ok Muy Bien Y La Última Vamos A ver Quien Está Allá Atrás Vamos A ver Quien Nos Puede Ayudar Mano Alexander ¿Nos Quiere Ayudar? Vamos A ver Yo Creo Que Hemos Visto Algo Buscar Un Verso En Primera De Corintios Que Nos Hable Que El Espíritu Santo Es Dios De Los Que Hemos Visto ¿Qué Muy Bien Exactamente Es un pasaje Que nos Habla Que El Espíritu Santo Es Dios Bueno Hermanos Esta Es Nuestra Primera Lección Espero Que Hayamos Aprendido Vamos A Continuar Y La Próxima Semana Entraremos Ya Directamente En El Capítulo 12 Hasta El 14 Para Analizar Que Es Lo Que La Biblia Nos Dice Acerca De Los Dones Espirituales Que El Señor Les Bendiga De 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 Gracias.